Hola, buenas tardes Hola Buenas tardes a todos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ana Hola Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya dispuestos Hola, buenas tardes Muy bien, yo te escucho muy lejos ¿Me escuchas bien? Yo te escucho muy bien Ah, bueno, super Muy bien, yo te escucho muy lejos ¿Tú me escuchas bien? Ay, también te estoy viendo Ah, bueno, estupendo Hola Hola, José Luis, bienvenido Ay, también te estoy viendo No sé si el resto estáis escuchando Hola Hola, María Jesús Hola, José Luis Hola, buenas tardes Estamos ya listos para empezar, por lo que veo A Ana también la estoy viendo Un poquito por ahí Ah, sí Hola, Ana Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenidos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ya, ya, pero me voy a mantener la intimidad Me voy a mantener la intimidad Gracias Te vas a mantener la intimidad Muy bien Estupendo Bueno, pues cuando queráis empezamos Yo no sé si nos falta Rosa Si no me equivoco Que no la veo por ahí Sí, pero Rosa me ha escrito un mensaje Sí, pero Rosa me ha escrito un mensaje No, 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 Rosa no está Me ha dicho que sí No, 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 Rosa no está Me ha dicho que sí Te pierdo Te pierdo Te pierdo Me he dicho que cuando llegue a su casa que se incorporará Cuando llegue a su casa que se incorporará Ah, muy bien Estupendo Bueno, pues cuando queráis comenzamos Yo creo que ya sois muy conocidos Porque todo lo que estoy viendo en la sala Creo que ya os conoce perfectísimamente Bueno, por si hay alguien que aún nos conoce Ellos son Ana Consejero y José Luis Gamboa Son profesores en Málaga En institutos de secundaria Y nos van a presentar este proyecto colaborativo Un paseo por el siglo XIX Seguimos enredando Entonces yo les voy a pasar el control a ellos Tanto a Ana como a José Luis Para que puedan escribir Todas las cosas que han hecho en este proyecto Y cuando queráis preguntarles lo que sea Pues pedís paso ¿De acuerdo? Ok Estupendo Cuando queráis Vale Muchísimas gracias Lo primero de todo Por haber aceptado el video Vale Perfectamente en el aula Muchísimas gracias a vosotros por haber contado con nosotros Estupendo Gracias a ti Bueno Ana pues dirige tu banda Yo voy a empezar comentando como surgió nuestro proyecto En un principio esto de hablar con eco es un tanto raro ¿eh? Y entonces estudiamos matemáticas, historias... La idea surgió porque estamos todos muy acostumbrados a acceder al conocimiento de una forma fragmentada Y entonces estudiamos matemáticas, historia... Es como un armario con muchos cajones Y todo lo que estudiamos lo estudiamos de forma aislada y como en cajones ¿no? Entonces se nos ocurrió que podíamos abordar el conocimiento desde distintas disciplinas Y construir como un burle Entonces decidimos estudiar un determinado siglo Verlo desde distintas perspectivas Abordarlo desde distintas disciplinas Y de forma que cada pieza de ese puzzle tuviera sentido por sí misma Y por su relación con las demás ¿no? Y eso fue lo que hicimos Abordamos en principio, elegimos el siglo XVIII Después hemos continuado con el siglo XIX Que llevamos trabajando en él dos años ¿Me escucháis? Sí, sí, sí Creo que... ¿me seguís escuchando? Ahora, 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 ya, ya Jaime dice que igual alguien tiene el micrófono Sí Me he quedado fuera Ahora, 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 ya, ya ¿me escucháis? Sí Yo no tengo altavoces Pero yo estoy utilizando un... Yo no tengo portátil, yo no soy Alguien tiene el micrófono Yo no tengo altavoces Yo es que te escucho muy bien Y José Luis creo que también Sí El problema está en el resto Por lo que yo estoy viendo Sí Pero yo estoy utilizando un... Los auriculares Lo escucho perfectamente Pues, entonces, continúa tú, José Luis No, no, yo la escucho... Yo la escucho con frases repetidas, ¿eh? Sí Bueno, José Luis, ¿con dónde estoy? ¿A mí se me escucha bien? Yo sí Yo muy lejos, pero sí te escucho bien Pues, entonces, continúa tú, José Luis Porque yo no sé cómo arreglar el problema ¿A mí se me escucha bien? A ver, están escribiendo... A José Luis le escucho con frases repetidas Y yo también me escucho Yo muy lejos, pero sí te escucho bien Están escribiendo... A José Luis le escucho con frases repetidas Y yo también me escucho Pues, venga, a por ahí... Así se quedan mejor las cosas ¿Y Jaime Olmos? Que todo el mundo cierre Eso, diablo yo solo Estarte y me escucha perfecto, pues, entonces... Voy a quitar del micro, Alma Bueno, pues, entonces lo voy a explicar yo Porque me dicen... ¿Y Jaime Olmos? Que todo el mundo cierre Eso, diablo yo solo Se me entiende Se me entiende Bueno, pues, entonces lo voy a explicar yo Porque me dicen... Yo también te escucho con eco ¿Qué dice Estrella? Que más o menos... Estrella dice que se me escucha estupendo Se me entiende Sí, yo también Yo te escucho perfectamente también A ver, ¿qué dice Estrella? Bueno, pues, yo... Yo también te escucho con eco Yo también te escucho con eco Se me escucha estupendo Venga, por ello, muy bien Venga Venga Como decía mi compañera Ana Bueno, pues, yo... Cojo yo las riendas y listo Cuando nosotros estudiamos una materia O una época Venga Como decía mi compañera Ana Lo hacemos desde nuestras diferentes asignaturas Cuando nosotros estudiamos una materia O una época Y lo hacemos de forma parcelada Lo hacemos desde nuestras diferentes asignaturas Con este proyecto Lo que pretendemos Diferentes asignaturas Es que el alumno Estudie de una forma, digamos, más unificada La repetición de la frase Diferentes asignaturas A ver si pensáis que soy tonto Y no es que me haya vuelto tonto Hablo así despacio por la repetición de la frase Vale, a ver si pensáis que soy tonto Bueno, este es un proyecto Que comenzó con el siglo XVIII Me he quedado fuera Este proyecto lo comenzamos con el siglo XVIII ¿Me he quedado fuera o me oí? Me oí Vale Este proyecto lo comenzamos con el siglo XVIII El proyecto se llamó Enredando el Instituto ¿Cómo fue? Como nos gustó y nos aportó mucho Pues entonces Como nos gustó y nos aportó mucho Entonces decidimos seguirlo con el siglo XIX Pues entonces Entonces decidimos seguirlo con el siglo XIX ¿Qué es lo...? ¡Hala! ¿Qué es lo que me está moviendo las vías positivas? ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡He sido yo! ¡Perdón! ¿Qué es lo...? ¡Hala! ¿Pero quién me está moviendo las vías positivas? ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡He sido yo! ¡Perdón! Entonces este proyecto lo estamos realizando Un pueblo de la provincia de Málaga Rosa Lara que es profesora en Elías Antonio Galadala Laurín del Grande Un pueblo de la provincia de Málaga y Ana Consejero y yo, que somos profesores del IE La Rosalera de Málaga. Málaga Capitán. Yo he dicho que nuestros alumnos estudien de una forma unificada en las tres asignaturas básicas pero que no aprendan solamente sobre ellas, preste conocimiento sino que además aprendan sobre otras materias y además alumnos a colaborar con sus compañeros. Buenas tardes. Como ya he dicho, el hino conductor de este proyecto son tres asignaturas. Historia. Buenas tardes a todos. Lengua literatura inglesa. Hola, buenas tardes. Ana, por favor, ¿por qué no pones el enlace del proyecto? Que no lo piden por escrito. Hola, buenas tardes. Vale, vale. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya dispuestos para empezar. Pero como ya he dicho, no nos... Yo te escucho muy lejos. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. Ah, bueno, estupendo. Yo no sé si el resto escucha. ¿Quieres seguir tú? Ah, y también te estoy viendo. Sí, 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 sí. Supresamente. Hola. Hola, José Luis. Bienvenido. Tres, 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 tres. Hola, José Luis. No sé si el resto estáis escuchando. Bueno, sigo entonces. Como he dicho, pedimos colaboraciones a otros departamentos. Aquí tenéis, en esta diapositiva, estamos ya listos para empezar, por lo que veo. Por ejemplo, el Departamento de Economía. Ah, sí. Hola, Ana. El Departamento de Economía. Hola, buenas tardes. Es un trabajo sobre la mujer del siglo XVIII. ¿Qué es lo que se llama el centro? El Departamento de Hostelería, que rescata recetas de las épocas. El de Educación Física, que organiza competiciones con deportes que nacieron en todas las épocas. Muy bien, estupendo. Bueno, pues cuando queráis empezar... Y el de Arte Gráfica, que organiza un concurso de carteles. Que no la veo por ahí. Sí, pero no se me ha escrito un mensaje. ¿Verdad que sí, Silvia? Lo del departamento de hostelería es genial. Te pierdo. He dicho que cuando llegue a su casa que se incorporará. Ah, muy bien, estupendo. Bueno, en realidad esta diapositiva ya está más o menos... Bueno, pues cuando queráis comenzamos, yo creo que ya sois muy conocidos, porque todo el mundo que estoy viendo aquí dentro en la sala creo que ya os conoce. Didiana, Didi. Exactamente. Pero bueno, por si hay alguien que aún nos conoce, ellos son Ana Consejero y José Luis Camboa, son profesores en Málaga, en institutos de secundaria, y nos van a presentar este proyecto colaborativo. Un paseo por el siglo XIX, seguimos enredando. Entonces yo les voy a pasar el control a ellos, tanto a Ana como a José Luis, para que puedan escribir y contaros un poco todas las cosas que han hecho en este proyecto. Y cuando queráis preguntarles lo que sea, pues pedís paso. ¿De acuerdo? Estupendo. Cuando queráis. Y muchísimas gracias, lo primero de todo, por haber aceptado el video de Internet en el aula. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado con nosotros. Por decir, gracias a ti. Vale. Claro, claro, tú me interrumpes cada vez que quieras. Yo sin embargo te escucho, o se escucha muy lejos. Yo soy muy escueto. Y cuando, cada vez que hablo, se me escucha con eco. ¿A mí? ¿Nosotros me escuchan bien? Yo sí, yo te escucho muy bien. ¿José Luis, y tú? Conmigo. Yo conmigo. Ah, con eco. Basta un poco el volumen, Ana, quizá. Bueno, sigo yo, Ana, tú con estas preguntas, ¿vale? Vamos a probar. A ver, si me escucha mejor, ¿sí? Este diapositivo en realidad ya está explicada, ¿no? Y es cómo trabajamos. Primero... Bueno, pues ya lo he bajado... No quiero bajarlo más, porque si no, entonces ya no se escucha seguramente nada. Bueno, aquí tenemos todo el esquema del proyecto. ¿Puedes trabajar un poco más, si pudieras, Ana? Para este curso, para ese curso. ¿Y está un poquito más bajo? Bueno. Entonces, tenemos ya unas propuestas de temas para trabajar y una serie de materiales. A ver, ¿qué es lo que pasa ahora? Normalmente los alumnos se organizan en grupos de tres o cuatro personas. Baja un poco el volumen del micro. Aunque para algunas actividades... ¿Y qué se puede hacer para venir a el eco? Baja el volumen del micro. Lo primero que ellos tienen que hacer siempre es un resumen... Vamos a ver... ...del material base que nosotros le proporcionamos. Después se hace una revisión y una puesta en común. Una vez que está todo con el visto bueno... Tiene un poco de retardo, ¿eh? Pues tienen que buscar imágenes y música. Evidentemente todas con licencia Creative Commons adecuada. Bueno, ya no lo puedo bajar más. ¿Qué tal ahora? Bastante mejor. Elaboran la entrada, digamos... Perfecto. ...el documento. Mucho mejor. Perfecto, Ana. Cuando quieras. Ya está rosa. Bueno, vale. ¿Qué es lo que empieza? ¿Cómo yo? ¿Tú? Bueno, pues venga. Sí, que me hace mucho. Elaboran la entrada. ¿Que te escucha mucho eco? ¿Que no se escucha bien? ¿O hay demasiada interferencia? Me lo comentáis. Yo voy a empezar comentando... ...como función de supervivencia. ¿Túas nuestras enteras, si es posible, tienen una gravedad? Sí, en un principio estamos con él como en un contorno de lobo. Bueno, vamos a ver. Y por último, el alumno lo publica en el blog. La idea es porque estamos todos muy acostumbrados a acceder al conocimiento de una forma lamentada. Y de finales del curso pasado. Y entonces estudiamos matemática, historia... Es como un armario con muchos cajones. Y todo lo que estudiamos, lo estudiamos de forma isla y como en cajones, ¿no? Entonces se nos ocurrió que podíamos abordar el conocimiento desde distintas disciplinas. Aunque estemos contentos con el proyecto, siempre es susceptible de mejorar. Entonces decidimos estudiar un determinado siglo, verlo desde distintas perspectivas, abordarlo desde distintas disciplinas y de forma que... Pensamos que los alumnos deberían de hacer... ...un sentido por sí mismas y por su relación con las demás, ¿no? Una evaluación que fuera creativa. Abordamos en principio, elegimos el siglo XVIII, después hemos continuado con el... Y entonces los animamos a que crearan clúster. Sí, 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 yo te escucho. El problema fue... Bueno, eso lo voy a ver un poquito más adelante. Les dimos unas pautas para que reflexionaran que están en una de las páginas del blog. Y también para que tuvieran claro cómo se les iba a evaluar y por qué... Les dijimos que igual alguien tiene el micro activado desde el portátil. Cómo se les iba a evaluar y por qué... Les hicimos una rúbrica. Ah, y tienen el micro. Por eso quizá el eco y lo tratamos con todas esas cosas. Otra novedad que incorporamos, creo que fue el curso pasado, fue el... Pero yo estoy utilizando los... Sí. Los Skycast. Es decir, Rosa, Ana y yo nos reunimos... Sí, nos reunimos mediante Sky. Es decir, el resto, por lo que yo estoy viendo. Yo la escucho con clases de elegida. Y yo propuse que porque no se grababan y se publicaban. Pues entonces continúa tú. Y así decidimos que sí y así se hace. Y ya vamos por el octavo, pronto saldrá el número ocho de este proyecto. Yo sí. Yo muy viejo, pero sí te escucho bien. Para esta segunda parte del siglo XIX, pues para que, a fin de que la reflexión del alumno se esté más elaborada, lo que hemos decidido es eliminar toda la parte del glock, y que ellos reflexionen en los mismos comentarios. Evidentemente, al ya no exigirle nada especial, sí que les pedimos que la reflexión esté mucho más elaborada. Voy a quitarle el micro, Ana. También queremos que los alumnos participen más en los trabajos que realizan sus compañeros. Yo también te escucho con eco. Mediante críticas, puestas en común, etc. Y ya para nosotros, para nuestro trabajo diario en el glock, queremos que el glock sea más accesible. Y entonces, dentro de nuestras posibilidades, pues vamos a seguir, siempre que podamos, las recomendaciones del W3C. Y aquí se han acabado todas las diapositivas. De modo que si queréis saber algo en concreto, de algún aspecto... Con este proyecto... Hombre, aquí están hablando sobre los skycasts, que a mí me gustan mucho. Lo que pretendemos... Porque es una forma de ser más transparente. Sí, es una forma de ser más unificada... Hace tiempo, alguien se quejaba de que no se era transparente en los trabajos que hacíamos. Y no se me haya vuelto tonto. Hablo así despacio por la repetición de la frase. No entendemos. A ver si pensé que soy tonto. Se quejaba de que no éramos transparentes en el dinero real en todo el mundo en los trabajos que hacíamos. Que solo mostrábamos el fin. Y siempre y cuando hubiera salido bien. Se comenzó con el siglo XVIII. Nosotros con los skycasts lo que pretendemos... Es que se vea lo que queremos hacer... Y lo que no conseguimos hacer, o si conseguimos hacer. ¿Cómo fue el siglo XVIII? Como nos gustó y nos aportó mucho... Pues entonces... Entonces decidimos seguirlo con el siglo XIX. Toda. Bueno, sí que intentamos. Y yo contestaba que eso intentamos. ¿Qué es lo que... Bueno, ¿quién me está moviendo la diapositiva? Ay, perdón, perdón, me he sido yo. Perdón. Bueno, nada, nada, tranquila. Entonces, este proyecto lo estamos realizando. Rosa Lara, que es profesora en el IE Antonio Galada, la Binda el Grande. Un pueblo de la provincia de Málaga. Y Ana Confejero y yo, que somos profesores de Líder La Hostalera de Málaga. Málaga capitán. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues como ya he dicho, que nuestros alumnos estudien... ...de una forma unificada... ...esas tres asignaturas básicas... ...pero que no aprendan solamente sobre ellas... ...sino que además aprendan sobre otras materias... ...porque en el proyecto pedimos colaboraciones... ...a otros departamentos... ...y nuestros alumnos, de alguna manera... ...también trabajan... ...también trabajan... ...también trabajan estas colaboraciones elaborando los audios. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que hace el profesor? Nosotros ponemos la base... ...para que los alumnos puedan manejar una serie de herramientas... ...y orientamos y supervisamos toda la tarea. ¿Qué es lo que hace el alumno? El alumno, digamos, es el protagonista absoluto del proyecto. Él hace desde el comienzo toda la actividad... ...es decir, hace un borrador... ...busca imágenes... ...graba audio... ...hace vídeo... ...con lo que está aprendiendo... ...a manejar tecnologías que él quizás no conocía... ...y qué es lo que nos ofrecen estas nuevas tecnologías... ...pues nos permiten, digamos, socializar este conocimiento... ...y además obliga al alumno a colaborar con sus compañeros. ...como ya he dicho, el alumno conductor de este proyecto... ...son tres asignaturas... ...historia... ...lengua literatura inglesa... ...lengua literatura inglesa... ... ...ana, por favor, ¿por qué no pones el enlace del proyecto que nos lo piden por escrito? Voy, voy, sí, lo estoy poniendo, lo estoy poniendo... ...voy, voy, sí, lo estoy poniendo, lo estoy poniendo... ...y ahora no se me escucha con eco, ¿no? ...que es la que doy yo... ...oye, ahora no se me escucha con eco, ¿no? ...no me escucha con eco, no... ...yo no, por lo menos... ...pero como ya he dicho... ...no nos quedamos en estas tres asignaturas... ...pero... ...oye, ahora no se me escucha con eco, ¿no? ...no, quiere seguir tú... ...el proyecto José Luis era... ...el proyecto José Luis era... ...el proyecto Rosalía 2 o 3, ya no me acuerdo, 2, ¿no? ...3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3... ...vale, vale... ...vale, vale... ...vale, vale... ...bueno, sigo entonces... ...como he dicho... ...pedimos colaboraciones a otros departamentos... ...aquí tenéis en esta diapositiva... ...pues por ejemplo el departamento de economía... ...el departamento de orientación... ...que hizo un trabajo sobre la mujer en el siglo XVIII... ...el departamento de hostelería... ...que rescata recetas de las épocas... ...el de educación física... ...que organiza competiciones con deportes... ...que nacieron en esas épocas... ...y el de arte gráfica... ...que organiza un concurso de carteles... ...verdad que sí, Silvia... ...lo del departamento de hostelería es genial... ...por que... ...bueno... ...bueno, la verdad es que ha habido aportaciones... ...perdona, es que iba a comentar que ha habido aportaciones muy buenas... ...me escucháis bien?... Y sobre todo, bueno, todos los departamentos, unas aportaciones magníficas, como irá diciendo. Y por ejemplo, educación física, es que hicimos un partido de crique ataviado según la época. Y por ejemplo, también en lengua de signos han hecho, han asignado vídeos, en un vídeo han asignado poemas de los autores de la época. Y este año pensamos hacer lo mismo. Entonces la verdad es que cada departamento, a su estilo, han hecho unas aportaciones muy interesantes y la verdad es que muy enriquecedoras. Ale, ale, ya puedes seguir, José Luis. Es que me he acordado de lengua de signos. Claro, claro, tú me interrumpes cada vez que quieras. Claro, claro, y si alguien quiere participar o quiere preguntar, y lo quiere hacer en alto, solo tiene que pedir paso y yo le doy el micro. Bueno, sigo yo, Ana, tú contestas las preguntas, ¿vale? ¿Qué? Este diapositivo... ¿Qué? Este diapositivo en realidad ya está explicado, ¿no? Y es cómo trabajamos. Primero, nosotros trabajamos durante el verano, creando un wiki, que digamos, tiene todo el esquema del proyecto para este curso. Entonces, tenemos ya unas propuestas de temas para trabajar y una serie de materiales digitales. Normalmente, los alumnos se organizan en grupos de tres o cuatro personas, aunque para algunas actividades pueden llegar hasta cinco o seis. Lo primero que ellos tienen que hacer siempre es un resumen del material base que nosotros le proporcionamos. Después, se hace una revisión y una puesta en común, una vez que está todo compisado en común, pues tienen que buscar imágenes y música. Evidentemente, todas con licencia de crédito y común adecuada. Elaboran la entrada, digamos, el documento. Elaboran la entrada, digamos, el documento. Sí, es que a ratos me quedo fuera, ¿eh? Elaboran la entrada o el documento. Y después, el último paso es la grabación del audio. Todas nuestras entradas, si es posible, tienen una grabación de audio. Y por último, el alumno lo publica en el blog. Eso es una novedad que empezamos a partir de finales del curso pasado. Y que estamos manteniendo este. Evidentemente, aunque estamos contentos con el proyecto, siempre es susceptible de mejoras. Pues, por ejemplo, pensamos que los alumnos deberían hacer una evaluación que fuera creativa. Y entonces los animamos a que crearan Gloucester. El problema fue, bueno, eso lo dejaré para un poquitito más adelante. Les digo unas pautas para que reflexionaran que están en una de las páginas del blog. Y también, para que tuvieran claro cómo se les iba a evaluar y por qué, les hicimos una rúbrica. Otra novedad que incorporamos en el curso pasado fue el... Los de Skype. Es decir, Rosa, Ana y yo nos reunimos mediante Skype. Y yo propuse de que porque no se grababan y se publicaban. Y así decidimos que sí y así se hace. Y ya vamos por el octavo. Pronto saldrá el número 8 de este proyecto. Para esta segunda parte del siglo XIX, pues, para que a fin de que la reflexión del alumno se esté más elaborada, lo que hemos decidido es eliminar toda la parte del Gloucester y que ellos reflexionen en los mismos comentarios. Evidentemente, al ya no existir nada especial, sí que les pedimos que la reflexión esté mucho más elaborada. También queremos que los alumnos participen más en los trabajos que realizan sus compañeros. Mediante críticas, respuestas en común, etcétera. Y ya para nosotros, para nuestro trabajo diario en el blog, queremos que el blog sea más accesible. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, vamos a seguir siempre que podamos las recomendaciones del W3C. Y aquí se han acabado todas las diapositivas. Muchísimas gracias, José Luis. De modo que si queréis saber algo en concreto, de algún aspecto. Muchísimas gracias. Hombre, aquí están hablando sobre los skycasts que a mí me gustan mucho. Porque es una forma de... Porque es una forma de ser más transparente. Hace tiempo alguien se quejaba... Hace tiempo alguien se quejaba de que no ser transparentes los trabajos que hacíamos. Se quejaba de que no ser transparentes los trabajos que hacíamos. Se quejaba de que no éramos transparentes en líneas generales todo el mundo en los trabajos que hacíamos. Que sólo mostrábamos el fin. Y siempre y cuando hubiera salido bien. Nosotros con los skycasts lo que pretendemos es que se vea lo que queremos hacer y lo que no conseguimos hacer o si conseguimos hacer. Sí, están escribiendo algunos compañeros... Están escribiendo que si intentamos integrar todas las áreas. Bueno, si la integramos. Y yo contestaba que eso intentamos. Antes cuando estaba comentando que nuestro principal objetivo era acceder a un determinado siglo desde distintas perspectivas. Para mí era algo interesante sobre todo porque era contextualizar lo que estudiamos. Entonces qué mejor que a través de un proyecto que unamos distintos puntos de vista y que veamos distintas áreas pero todas interrelacionadas unas con otras. Entonces, no solamente ver los cambios sociales que se produjeron en esa época, sino ver los escritores más importantes, las mujeres que sobresalieron, la música que se daba en ese momento, los principales inventos, la estética, la moda, costumbres, usos... Y por eso era la idea de contar con el mayor número de departamentos posible de nuestro instituto. Y antes comentando, José Luis, sobre las aportaciones, si es interesante, para nosotros ha sido muy importante estar en un instituto con tantísimos ciclos formativos. Tenemos muchos ciclos medios y superiores de hostelería, de telecomunicaciones, de lengua de signo, de agencia de viaje, de hostelería. Entonces todo eso nos ha permitido poder hacer un blog más completo estudiando ese siglo determinado, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo os puedo dar micro cuando queráis, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en alto, no hay problema en que tengáis micro. Bueno, yo os quería preguntar una cosa. ¿Cómo os habéis arreglado para aunar a tanta gente? Con mucha paciencia. Porque Ana tiene mucho donde... Con mucha paciencia. Con mucha paciencia, no, yo creo que todo. Están ya cansados de nosotros, porque siempre en los claustros comentan, enredando en el instituto y tal, siempre estamos dando la vara, pero la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Pues todo en mi enhorabuena, porque me parece estupendo por todos. No solamente el resultado, que es impresionante, sino todo el proceso que habéis llevado. Y además, yo creo que integrar a tantísima gente en varios centros es muy, muy difícil. Así que me enhorabuena. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Oye, como tenemos tiempo, ¿podemos contar lo que estamos haciendo este año ya? No te oigo, José Luis. ¿Dime? ¿Podemos contar lo que estamos haciendo este año ya? ¿Dime? Venga, vale. Estupendo. Venga, vale. Estupendo. Pues venga, vamos. Pues ahora en cuenta tú que eres de las que más trabajo y ha trabajado. Pues venga, vamos. Pues venga, pues tú que eres de las que más trabajo. Pues venga, vamos. ¿José Luis, ¿empiezas tú? ¿José Luis, empiezas tú? ¿Vosotras? ¿Vosotras? ¿Cómo? No, 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 yo no he hecho prácticamente nada. Esa es, que yo no he hecho casi nada. Bueno, José Luis dice que no ha hecho nada, porque él es una persona... Bueno, José Luis dice que no ha hecho nada, porque él es una persona muy prudente, muy elegante, ya los conocéis todos. Pero tiene ahí preparado en la trascienda una serie de vídeos informativos sobre la época que van a quedar súper. A mí me encantan. Y después, pues Rosa ya que comente qué es lo que está haciendo y también su entrada, una entrada muy interesante que está preparando sobre vocabulario histórico. Y yo lo que he hecho con los saludos hasta ahora, que la verdad es que me han sorprendido mucho, son... estamos viendo los poetas victorianos. Entonces, están grabando poemas de Lord Tennyson, de Robert Browning y también de su mujer, de Elizabeth Barrett Browning. Entonces, estamos empezando a publicarlo y la verdad es que leer poemas en inglés, bueno, en español también tienen... leer poemas es muy difícil, pero la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Y en ello estamos, también tenemos mucha ayuda con los vídeos, con toda la información que hay en internet y le estamos dedicando mucho tiempo también en clase a la pronunciación. Y la verdad es que teniendo en cuenta de dónde partimos, a dónde... y lo que vamos consiguiendo, la verdad es que me siento bastante satisfecha. Estamos trabajando en Dickens. Eso con respecto a Inglés, también estamos trabajando en Dickens, que además es su bicicentenario este año, ¿no? Entonces se cumple su bicicentenario, por lo tanto, ahora nos quedan muchos trabajos que empezaremos a publicar después de Navidades. Así que Rosa, ahora te toca a ti y después a José Luis que nos comenta un poco sus informativos, sus documentales. Muy bien, yo no sé si se me escucha bien o... Perfecto. Perfecto, perfectamente, Rosa. Hola, Rosa. Bien, pues yo voy a contar un poquito, bueno, comentar de que aparte de lo que ha dicho José Luis, de todo lo que ha contado, todo nuestro proyecto, de lo que hemos hecho estos años anteriores, es cierto, como alguien ha comentado en el chat, que los bloggers en un principio fue una idea muy interesante y que tanto a nosotros como a nuestros alumnos de este momento nos gustó muchísimo. Pero ha sido una de esas cosas que la finalidad con la que nosotros la pensamos no dio el resultado previsto, ¿no? Una de esas cosas que ha comentado José Luis, empezamos con ilusión y con esperado unos resultados, pero que al final, pues, este año hemos decidido dejarlo. Y nos ha parecido más interesante que la autovaluación se haga a través de los comentarios. Y eso ahora mismo, en los comentarios, a los alumnos les está dando mucho juego, participan mucho más en el blog, ven más las entradas y los trabajos que hacen sus propios compañeros, con lo cual no solo hacen una autovaluación de su trabajo, sino también una evaluación del trabajo de sus compañeros. Y, bueno, respecto a lo que yo estoy trabajando con mis alumnos de Alaurín este año, en este primer trimestre me he dedicado, sobre todo, a iniciar una actividad que quiero continuar durante todo el curso dentro del blog, que es la creación de un vocabulario histórico sonoro, porque son archivos de audio, y visual, porque relaciona los conceptos de historia que estudian con imágenes, vídeos y montajes que ellos mismos hacen buscando la información en Internet. Y, bueno, pues ya tenemos previsto, tal y son, es lo que hemos publicado hasta ahora, en este primer trimestre, algunos conceptos relacionados con la época que estamos dando. Y luego, para los próximos meses, en el segundo trimestre, vamos a seguir trabajando, vamos a comentar textos, vamos a hacer comentarios también a través de audio, construcción de ejes cronológicos, de diferentes acontecimientos y procesos del siglo XIX. A mí me gusta mucho la novela histórica para estudiar la historia, y tengo previsto que lean novelas relacionadas con la situación de las clases sociales en el siglo XIX, con las consecuencias del interiorismo, en el siglo XIX. Entonces, quiero un poco unir la literatura con los procesos históricos. Quiero que lees, vamos, vamos, tenemos previsto leer algunos fragmentos de novelas de autores de la época, como Elisa Pekázquez, de la novela Norte y Sur, y, bueno, un problema con el que yo me encuentro en historia, es que en historia contemporánea, el temario que yo doy, abarca el siglo XIX y XX. Entonces, ya en el tercer trimestre, cuando estemos estudiando el siglo XX, haremos algunos trabajos sobre temas y conceptos, digamos, que abarcan todo el periodo de la historia contemporánea. Como el papel de la mujer a lo largo de la historia, sobre toda la historia contemporánea, el origen del constitucionalismo, que es en el siglo XIX y que se prolonga durante el siglo XX, y algunos temas, digamos, más genéricos, que puedan servirnos para estudiar también los temas que yo tengo que dar obligatoriamente por el temario. Bueno, me toca a mí ahora contarme. Bueno, me toca a mí ahora contar lo que quiero hacer. Ah, por favor, adelante, por favor. El micro es tuyo, caballero. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer fundamentalmente es estudiar la literatura realista, pero para enlazar con el proyecto del año pasado y como primer audio que he grabado en los alumnos, hemos hecho una antología de Becker en audio. Y ahora, para contextualizar la época, pues le he pedido a los alumnos que hagan un informativo sobre cada década, desde 1850 a 1890 en grupo. Y bueno, que todavía no se han publicado, pero que la verdad es que están quedando muy bien. Por lo menos para mí. A ellos les ha hecho mucha ilusión. Y yo creo que va a quedar como una de las actividades que más le van a gustar a este curso. Ya está, ya. Ya está, ya. Se acabó. Me parece, bueno, ya os lo acabo de describir. Me parece una actividad súper atractiva. Bueno, todas, eh, las que estáis planteando para este curso. Pero en esta del informativo, es que casi me apetece salir a mí. Claro. Claro. No puedo ir yo un ratillo a Málaga. Como que le de en día. Como que le de en día. Pues ya me parecía, claro. Como no podías venir a Málaga cuando tú quieras. Tú puedes venir a Málaga cuando tú quieras. Es que me parece que hacéis un equipo estupendo. Por cierto. Bueno, como veis. La modestia de José Luis es... La modestia de José Luis es... Es infinita. Es infinita. Oye, lo que sí que podemos hacer... Oye, lo que sí que podemos hacer... Es darles el enlace del Nesvive. Es darles el enlace del Nesvive. Escribidlo, por favor, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mientras tanto. Sí, voy a buscarlo. Sí. Ahí os he puesto Silvia. Ahí os he puesto Silvia. Como estás más interesada en la rúbrica, te he puesto el enlace para que vayas directamente a ella. En el margen izquierdo hemos puesto el índice. En el margen izquierdo hemos puesto el índice y también todo lo que nos parece más interesante a destacar del proyecto. Entonces, ahí están todos los Skype que hemos tenido por organizar el proyecto. Está la rúbrica. Están las preguntas para la reflexión que tienen que hacer sobre su propio aprendizaje. Creo que está la dirección del Nesvive. Es que como subimos a diferentes plataformas... Buenas dificultades. En el Nesvive ya se pueden ver y los que todavía no están publicados. Por ejemplo, todos los informativos que se están en YouTube se pueden ver a través de Nesvive. No apuntaremos. ¿Cómo no están? Dificultades hemos tenido... Bueno, los problemas que me imagino que tendréis todos para acceder a Internet. Que las conexiones son malas y hemos tenido muchos problemas. Por lo tanto, la mayoría de estos trabajos los empezamos en clase, los supervisamos, pero prácticamente lo hacen en casa y mantenemos la comunicación a través del correo. Sí. Y en cuanto a la organización de los alumnos, pues... En eso no hemos tenido... No hemos tenido problemas. Y en cuanto a los recursos, pues como están todos en Internet, pues... Son los recursos humanos. Paciencia, ilusión... Y ganas de hacer cosas también distintas a lo tradicional. Por lo menos nos lo pasamos bien. Y creemos que nuestros alumnos están aprendiendo muchas cosas que le van a venir estupendamente para su vida en un futuro. Estamos seguros de que recordarán sus años con estos profesores tan frikis, ¿no? Estoy segura, vamos. Silvia, por supuesto que esto es mucho más trabajo, ¿eh? Ten en cuenta que hay que supervisarnos un texto, hay que supervisar un borrador, hay que supervisar un audio, un vídeo... Enseñarles cómo tendrían que hacer cosas, porque este año mis alumnos, por ejemplo, están trabajando mucho con teléfonos móviles. Entonces, pues, tengo que decirles cómo cambiar de formato para que puedan invitar un vídeo. Aunque muchas veces lo que les digo es que allá se las bañen ellos, pero bueno. Sí, eso es lo que dice, después está constantemente ayudándole. Sí, eso es lo que dice, después está constantemente ayudándole. Es que soy muy padrazo. Yo estoy de acuerdo con José Luis, que supone mucho más trabajo para vosotros. Porque, además, aunque pensamos que los jóvenes y nuestros alumnos en general son expertos en Internet, el uso que ellos hacen de Internet muchas veces se limita a Duenti, a Facebook. Y cuando les hablamos de determinadas herramientas, que además tienen una finalidad educativa, a veces ellos mismos se sorprenden, ¿no? Y no son capaces o no han sido capaces de verles esa vertiente. Yo os quería preguntar sobre los padres y las madres, que os lo acabo de teclear en el chat. ¿Cómo ven este tipo de proyectos? ¿Se integran? ¿Os ponen alguna pega? ¿Les gusta? Bueno, la experiencia que tenemos con padres y madres de... Pues, la verdad es que los padres y madres no se implican en el trabajo. Me imagino que, bueno, le preguntarán a su hijo, le gustará escucharlos cuando... Porque ya sabéis todos que... Ay, perdón, ¿he interrumpido a alguien? Ay, perdón, ¿he interrumpido a alguien? No, no, habla, habla, habla. No, no, habla, habla, habla. Ah, creo que se ha ido la voz. Ah, creo que se ha ido la voz. Ah, no, sí, ahora, ahora parece que ya ha vuelto. Que estaba comentando que los padres no se implican en el trabajo que hacemos. Me imagino que muchos de ellos, porque ya sabéis que todas nuestras entradas tienen también un podcast, un archivo de audio, y entonces escucharán a su hijo leyendo poemas, hablando en inglés, y se mostrarán orgullosos. Pero no, nunca suele... Yo, algunas veces se lo he comentado a los alumnos, que se lo digan a los padres, que comenten todo lo que quieran. Pero hasta ahora no ha habido padres que hayan comentado. Lo que sí es verdad es que el año pasado, como ganamos el tercer premio en el concurso de espiral de Dubló, pues nuestro director organizó un aperitivo para todos los alumnos, profesores, que habíamos intervenido en el proyecto. E invitamos también a los padres, y la verdad es que fue un acierto total. Vinieron los padres, y ahí sí nos verbalizaron, que estaban muy contentos y muy satisfechos, que les había gustado mucho. Y mostraron gran interés. Sí, la verdad es que el director, la dirección nos apoya mucho. Sí, la verdad es que el director, la dirección nos apoya mucho. Sí, son menores de edad. Sí, son menores de edad. Son de primero de bachillerato. Pues pedimos permiso a los padres y ya está. No tenemos ningún problema, nadie pone pegas. No. Sí. No. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Estupendo, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si tenéis alguna cosilla más que queráis aportar, Rosa, José Luis, Ana. No. No. Pues... Yo creo que lo vas a hacer. No, no, no. Que seguimos ilusionados. Pues... Y queremos continuar con el 20, ¿no? No, sí. Que seguimos ilusionados. Y queremos continuar con el 20, ¿no, José Luis, Rosa? Sí, sí, con el 20 también. Para tener la trilogía. Hombre, por supuesto. Yo quiero... Para tener la trilogía. Ya me ha hecho comprometerme en público. Yo creo que debería ir sobre el 21. Es que no sabes lo gustoso que es tener a alguien en tu centro trabajando contigo y poder hablar de las mismas cosas. Y la verdad es que nos lo pasamos estupendamente. Entonces supone una ilusión añadida. Ah, por supuesto. Ah, por supuesto. Ah, me estoy de acuerdo contigo, Silvia. Ah, me estoy de acuerdo contigo, Silvia. No, 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 no. Qué gracia. Qué gracia. Una vez que organizamos algo, el año pasado... Una vez que organizamos algo, el año pasado, nuestro director también nos comentó algo. El problema es que no sabemos exactamente cómo hacerlo, pero, José Luis Rosa, ¿os acordáis? Nuestro director se comprometió y podríamos organizar algo en Málaga. Muy bien. Y ahora, y os venís todos y comemos en hostelería, que se come muy bien. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las invitaciones. Pero eso tiene muchas complicaciones, ¿eh? Bueno, podríamos intentarlo ya. Bueno, pues mira, lo organizamos, ¿eh? Bueno, podríamos intentarlo ya. Ya lo vemos. Podríamos a lo mejor hacerla a través del set. Nunca hay nada imposible. Bueno, ya veremos. Nunca hay nada imposible. Desde luego, para vosotros, trabajando así y con ese humor... Sobre todo para Ana. No hay nada imposible. Desde luego. Bueno, pues nada más. Si no tenéis... Si alguien quiere hacer alguna pregunta más antes de... Hay una pregunta ahí que es interesante, ¿eh? Desde Argentina. ¿Cómo trabaja...? Espera, espera. ¿Cómo trabajamos online con menores? ¿Cómo trabaja? Pues la verdad que no... No tenemos ningún problema como nos comunicamos por correo para darnos incluso a través de suente y muchas veces nos pillamos. Y entonces pues nos comentamos, tienes que entregarme al trabajo, tengo estas dudas, tengo este problema. Y nunca hemos tenido ningún tipo de problema y muy bien. Quizás nuestra principal dificultad al trabajar con primero de bachillerato es que siempre tenemos que empezar desde cero. Aplicarles todo desde el principio. Y eso algunas veces quizás se hace un poco cansino. Pero después, una vez que cogen la idea, estamos avanzando bastante. El año pasado empezaron a publicar ellos mismos más tardíamente. Este año ya están empezando a publicar ellos directamente. Así que no, no tenemos ningún problema. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sí, muy bien, además. ¿Quién le contestó, Daniel? Pues buena idea, pero no nos da más idea. Ya le hemos contestado. Pues buena idea, pero no nos da más idea. Bueno, queremos hacer un list dabb y también queremos hacer un... Bueno, queremos hacer un list dabb y también queremos hacer un... ¿Cómo era lo otro que queríamos hacer un... ¿José Luis con los... Un flash mob. ¿Alunas de música? Flash mob. Eso, un flash mob. Mob, mob. ¿Pero vosotros no os cansáis? No. Incansable. No, incansable. No. No, porque además nos llevamos muy bien y también organizamos nuestras cenas para reírnos un ratito y para... Para compartir cosas, la verdad es que no, es fantástico. Somos un trío bien avenido. Somos un trío bien avenido. La verdad es que teniendo... Teniendo estos compañeros y que están con esta gana de trabajar es difícil de cansarse. Y yo teniendo estas dos compañeras tan estupendas, pues ya me dirá. Bueno, ahora pegaría que nos pudiéramos irnos a tomar una cervecita. Bueno, ahora pegaría que nos pudiéramos irnos a tomar una cervecita. Sí, pero no podemos. ¿Esto es lo malo de todas estas cosas virtuales? ¿Esto es lo malo de todas estas cosas virtuales? Bueno, pero siempre están las vacaciones, a la vuelta de la esquina. Daniel, los compañeros son fundamentales. Yo si no fuera por Ana y por Rosa estaría medio amargado ya. Bueno, pero muchas veces también hay que empezar solo. También hay muchos compañeros a través de la red con los que se puede trabajar. Porque también si muchas veces nos apoyamos en los demás para que nos arrastren, no siempre vamos a poder. Entonces, anímate, Daniel. Colabora con nosotros. Que nosotros estaremos encantados de que te dejes enredar. Y no sé, que si te parece bien, podemos hacer alguna contribución puntual. Pues ahí queda esa oferta. Supongo que... Ah, sí, sí, totalmente. Y estáis todos invitados que nos... Ah, sí, sí, totalmente. Y estáis todos invitados que nosotros de verdad encantados. Si se ocurre alguna idea, nos escribís, nos lo comentáis. Porque nosotros muchas veces tampoco queremos insistir porque estamos todos tan liados y siempre metidos en tantos proyectos y tantas cosas que no queremos poner en ningún compromiso a nadie. Pero nosotros, bueno... ¿Podéis hacer un proyecto transnacional? ¿Claro que sí, transnacional? Claro que sí. Muchas gracias por la cuenta de correo. Además, el final del siglo XIX es fundamental toda Sudamérica para la historia española. El final del siglo XIX es fundamental. Lo que decía, que se me ha cortado, es que toda la historia sudamericana es importantísima en la segunda parte del siglo XIX español. Yo creo que Rosa estará encantada de que los compañeros de Sudamérica colaboren con nosotras. Daniel, ¿tú de qué asignatura eres? Daniel, ¿tú de qué asignatura eres? Y María Rosa también, ¿qué asignatura eres? Y María Rosa también, ¿qué asignatura eres? Ah, Daniel, pues estupendo. Vale, copio tu e-mail. Vale, copio tu e-mail. Porque un compañero de Alaurín va a trabajar, por ejemplo... Porque un compañero de Alaurín va a trabajar, por ejemplo, la... Toda la epidemia que ocurrió en Irlanda con la hambruna de la patata. Entonces, eso lo va a hacer un compañero del Instituto de Rosa, que me he puesto en contacto con él y él lo va a trabajar. Entonces, si te apetece, podemos hacer algo. Bueno, veo que María Rosa, que nos escribe de Argentina, es de geografía y historia, y yo reitero la invitación que ha hecho Ana de que, bueno, pues tanto de la especialidad de geografía y historia como de cualquier otra especialidad, estaríamos encantados de que colaborara ahí con nosotros. Si tenéis alguna idea concreta, algún tipo de trabajo que se os ocurra con vuestros alumnos, pues estaríamos encantados, María Rosa, y espero que te animes. Como ha dicho José Luis, el siglo XIX es muy importante la aportación de los países latinoamericanos, porque ellos acceden a su independencia en el siglo XIX y construyen toda su identidad nacional a lo largo de ese siglo. Entonces, estoy segura de que podéis aportar muchísimas cosas. Seguro que todo el mundo puede aportar algo. Si desde luego la sesión ha servido para que comience a ser un poco más grande todavía de lo que ya es vuestro proyecto, ya valió la pena. Aunque escucharos ya solamente también valía la pena. Pues parece que sí, porque aquí se están tramando unión y alianza. Entre Daniel y Ana y María Rosa y Rosa. ¿Y Silvia que colabore contigo? ¿Y Silvia que colabore contigo? ¿Y con la idea tan magnífica que siempre tiene? ¿Bueno, con nuestro proyecto? ¿Que con la idea tan magnífica que siempre tiene Silvia? Ah, Silvia, Silvia se ha ido ya. Vaya. Vaya. Bueno. Pues muy bien, pues daros las gracias. Bueno. A no ser que alguien más tenga alguna otra pregunta que haceros, por mi parte agradeceros muchísimo el haber asistido a la sesión virtual y agradecer a José Luis, a Ana y Rosa que hayáis compartido el proyecto de esta forma. A mí personalmente me ha parecido estupendo y creo que a todos los que han estado por aquí intermitentemente o desde el principio hasta el final también les ha parecido un proyecto magnífico. Y espero que sirva también, pues, de punto de partida, como veo, para que esas alianzas y colaboraciones sean un éxito al final. Seguro que lo son, porque con vosotros al frente lo van a ser, seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, María Jesús. Muchísimas gracias a vosotros. Un ratito contigo con todos los amigos de Internet en el aula, claro. De la sesión virtual la tendríamos a una buena disposición. A ti. Bueno, muchas gracias a ti. A vosotros siempre. ¿Vais a poder ver la... Por habernos dado esta oportunidad de difundir nuestro proyecto? Se vende solo este proyecto. ¿Vais a tener... Ay, con qué buenos ojos nos miran. Ay, con qué buenos ojos nos miran. Ay, con quien yo daba la gracia. Yo daba la gracia. Sí, es verdad, es verdad, se cortó José Luis.